Si hay un cardiólogo, por favor. He roto esta botella en mil pedazos. ¡Eso! El escenario era Antonio Centena, señor. Gracias, papi. Me di con el pleno Ramán. He roto esta botella en mil pedazos. Aquí está mi amor. He hecho pedazos. ¡Pero,ero! 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 Y gozando de ambos motitos del escenario. ¡El momento centriero! ¡Dónde está la gente peruana! ¡Vaya! ¡Mil amores! ¡Mil amores! ¡Mil amores! He roto esta botella en mil pedazos Aquí está mi amor, he hecho un pedazo Me llena no llorar por todo Así calma de él, y me encerra yo Te lo dejé, te lo ofrecí hasta mi vida Dijito cruel, por mi amor he hecho un pedazo Aquí está mi amor, te lo ofrecí hasta mi vida Y me encerra yo He roto esta botella en mil pedazos Aquí está mi amor, he hecho un pedazo Me llena no llorar por todo Así calma de él, y me encerra yo Te lo dejé, te lo ofrecí hasta mi vida Dijito cruel, por mi amor he hecho un pedazo Dijito cruel, por mi amor he hecho un pedazo Y tu conciencia No sé si me engañas, yo no sé Pero te juro que te siento en tu mirada Y tus ojos me huyó Y tus ojos me huyó Mentira Y ahora ¡No, no sé si me engañas, yo no sé! ¡No! 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 No sé si me engaña, yo lo sé Pero te juro que te siento De tu mirar y tus ojos me unió Mentira Y te canto en el sol Las heridas que dejaron de sangrar Para que perjuven su mensaje de traición De otro amor Un amante tanto de la tristeza De pociencia me hundió Pero no puedo soportar La angustia de bien a ella, mi amor Un amante tanto de la tristeza De tanto Un amante tanto de la tristeza Que te conocí, que te conocí, que te conocí No sé si me engaña, yo sé Pero te juro que te siento De tu mirar y tus ojos me unió Mentira De tu corazón De esa herida que te dejaron de sangrar Para que perjuven su mensaje de tu traición De otro amor De otro amor Por amarte tanto de la tristeza Señor Y no sé si me engañe, que te conocí De tu corazón No sé si me engañen No sé si me engañen Y no sé si me engañen Y no sé si me engañen Los amores que se marchan ya no vuelven Dejan huella, dejan penas y dolor Tú te has ido, has dejado un vacío Tú has quedado grabado en mi corazón Tú te has ido, has dejado un vacío Tú has quedado grabado bien Mi corazón, Aldeo y Domínguez ¡Y suena, Mil Amores! Marina, Carmen Flores ¡Ajá! ¡Mil Amores! ¡Con cariño, del bueno, con el bueno! ¡Feliz cumpleaños, Román! ¡Mil Amores! ¡Te encanta tu gordito amarilloso! ¡Au! ¡Malito! Los amores que se marchan ya no vuelven Dejan huella, dejan penas y dolor Tú te has ido, has dejado un vacío Que ha quedado grabado en mi corazón Tú te has ido, has dejado un vacío Que ha quedado grabado en mi corazón Mis amores han pasado por mi vida Mis amores han pasado por mi vida Mis amores han tocado mi corazón Pero tú has tocado más adentro Te has quedado grabando en mi corazón Pero tú has tocado más adentro Te has quedado grabando en mi corazón ¡Qué buena! Mis amores Mis amores han pasado por mi vida Y mira cómo me han dejado Mira, mira, mira este cuerpo Mira, mira, mira este cuerpo hermoso Grubeño Grupulita Palomino ¿Quién es? Los sabores que se van a echar ya no vuelven Dejan tener en la acuación Tú te has sido Te has dejado compasión Te has quedado grabando en mi corazón Solo te has sido Te has dejado compasión Te has quedado grabando en mi corazón Nuestro avivito ¡Oh, yeah! ¡Lubia! ¡Ay, ay, ay, ay! Los sabores ¡Ahí las flores! ¡Ay, ay, ay! Mis amores han pasado por mi vida Pero tú has tocado más adentro, te has quedado grabado en mi corazón, pero tú has tocado más adentro, te has quedado grabado en mi corazón. ¡Está grabando, está grabando! ¡Está grabando, está grabando! ¡Está grabando, está grabando! ¡Gracias!